La verdad que primero agradecer a nuestra producción que ha logrado concretar esta entrevista. Dijimos que vamos a tener la chance de hablar un día muy particular y que mejor que poder hacerlo hoy con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, quien todos recordamos fue candidato de Cambiemos y hoy es senador electo de la nación. ¿Qué tal Bullrich? Buen día, gracias por habernos atendido. ¿Cómo le va? Bien, Daniel. Buen día, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, la verdad que en principio dio a usted como ex ministro de Educación, no podemos evitar preguntarle qué piensa del paro docente del día de hoy. Bueno, la verdad que nunca es bueno un paro, nunca es bueno perder el día de clase, nunca es bueno que estas señales de conflictos existan. Sería bueno no tener conflictos, sobre todo en el área educativa. Dicho esto, Danilo, quiero darle contexto a la medida. Creo, si comparamos, por ejemplo, con el año pasado, que a esta altura teníamos varios días más de paro y a pesar de no estar resuelta la paritaria, no hemos tenido tantos días de paro, por un lado, y además los paros que han sido convocados en los dos primeros días de clase, que han sido los otros dos paros que suman los tres días de paro de este año, no tuvieron mucho acatamiento, fue muy bajo el acatamiento, y creo que en ese sentido son pasos que vamos dando en el camino, creo, correcto, que es que el paro no sea la primera medida a la que se llega para expresar una diferencia, una disidencia o un desacuerdo. En la Ciudad de Buenos Aires habíamos logrado que los paros no fueran esa medida inmediata y creo que es una situación que espero se dé en la provincia también. Esteban, ¿por qué siempre la negociación paritaria se dilata tanto tiempo y después termina siendo como consecuencia de esa dilatación el hecho de que hoy tengamos una medida de fuerza, por ejemplo? La verdad es que obviamente la principal razón por la cual estas negociaciones se ponen tan difíciles es la inflación, y esto quiero marcarlo, porque cuando no hay inflación, ahora estas negociaciones no son tan complejas y son además mucho más amplias. Ahora parece que solamente estamos discutiendo un número y justamente nosotros queremos ampliar esa discusión, porque nos parece que obviamente no queremos y no vamos a dejar que el docente pierda valor del salario. De hecho, en estos últimos dos años el gobierno de María Cristina Vidal le ha dado aumentos por encima de la inflación a los docentes, y queremos sostenerlo. Por eso la propuesta que estamos haciendo incluye una cláusula de revisión con un compromiso del gobierno de la provincia a tomar todas las medidas necesarias, si la meta del 15% no se cumple, para garantizar un valor del salario. Entonces creo que realmente en ese sentido están las garantías dadas, está hecho en la forma que los gremios habían pedido, porque querían que no fuera automático el aumento, sino que sucediera a partir de una negociación o de una conversación. Entonces estamos obligándonos a sentar las partes, a dialogar el mes de octubre después de la última negociación. Así que creo que en ese sentido estamos yendo por el camino correcto. Bueno, usted estuvo reunido con el ministro de Educación de la provincia en las últimas horas, ¿verdad? Así es, no, por supuesto, con la senadora Gaila Osales, y después se sumó Toti Flores, estamos permanentemente trabajando, somos como lo decimos siempre un gran equipo y en lo que puede aportar a Gabriel, no solamente en esto, estoy todas las semanas recorriendo algún lugar del interior de la provincia y también zonas del Gran Buenos Aires para poder estar cerca, ¿no? La cercanía es uno de los principios que rigen nuestra actividad política y por eso para mí es tan importante y por eso agradezco esta oportunidad porque de esta manera nosotros logramos conocer los temas y problemas que hay en las distintas comunidades a partir de las preguntas que ustedes nos hacen, ¿no? Porque obviamente ustedes trasladan las preocupaciones de los vecinos, ¿no? Esteban, ¿y cómo ve la provincia de Buenos Aires, digo, en esa recorrida? Porque si no parece como que a veces los políticos recorren solo en campaña, en el territorio, pero usted mencionaba recién que ha estado recorriendo el interior y bueno, saber cómo ve, cuál es el análisis que hace de la situación hoy en la provincia, teniendo en cuenta que tal vez uno de los problemas ha sido también lo que ha desaltado esta conversación, que es el tema económico, las tarifas, por ejemplo, la situación laboral en algunos otros sectores. La verdad es que veo una provincia que realmente con mucho esfuerzo está creciendo, está progresando, que tiene muchos problemas por resolver. La verdad que en el interior uno ve los impactos que han tenido tanto las inundaciones como después la sequía y es un tema que nos ocupa permanentemente. Creo que, como lo ha planteado la gobernadora también, en el interior uno ve y cuando recorre en serio el interior ve la deuda que tenemos con la red de caminos viales, que es un tema importante, todavía tenemos mucho trabajo que hacer en la mejora de todo lo que son las conexiones y rutas, pero la verdad que se ven avances significativos y se ven horas permanentemente. Así que creo que hay una provincia que claramente se ha levantado y que está creciendo, pero que todavía tiene muchos temas que resolver y que, como planteamos siempre, lo queremos resolver entre todos. ¿Ha charlado con la Intendente Antonijevic en los últimos días? Me la crucé en Expo Agro, pero fuera de eso, desde Expo Agro no. Ajá. Bueno, porque recordamos su visita aquí con uno de los lugares que hoy también es un emblema en la ciudad, porque es un lugar que está dando la oportunidad del estudio a muchísimos chicos, que fue la inauguración de ese centro universitario que tenemos en Varadro y recordamos su visita aquí en la ciudad, que fue el mes de septiembre del año pasado. Sí, y que, digamos, que trabajamos ahí con la Universidad Nacional de Areco, estuvimos con Daniel Tabela, con la Secretaría de Política Universitaria, y lo que queremos es seguir ampliando esa posibilidad, ¿no? La verdad que han mostrado, la Intendente ha mostrado una preocupación por el tema educativo, porque fuimos a recorrer también obras en una escuela, y creo que en ese sentido, para nosotros el rol de Intendente es muy importante, porque es el que conoce y puede, de alguna manera, dar dirección y certeza al destino del sistema educativo, que el sistema educativo tiene que estar muy asociado, sobre todo el sistema universitario, tiene que estar muy asociado al proyecto de sociedad y comunidad que quiere cada ciudad. Entonces, el involucramiento de todo el equipo del Intendente en la instalación del centro y en ese camino ha sido realmente muy importante. Y obviamente, son ejemplos que queremos seguir. La semana pasada, en esta recorrida, estuve en Lezama, perdón, la anterior, la semana pasada estuve en Junín. La semana anterior estuve en Lezama, y justamente hablábamos con el Intendente allí de hacer algo parecido a lo que había hecho Baradejo con el centro universitario. Bueno, digo, qué importante para nuestra ciudad que se tome como referencia una obra de estas características. Lo que pasa es que los ejemplos como el de Fernanda hay que imitarlos. Me parece que, repito, los intendentes involucrados en la educación son una gran noticia. La educación, como lo dijiste al principio, me sigue moviendo mucho. Creo que es la gran herramienta de progreso que tenemos y queremos seguir trabajando con el objetivo claro de darle a todos las mismas oportunidades. Entonces, una iniciativa como este centro universitario le permite a todos los varaderenses tener muy cerquita la oportunidad de desarrollarse y de crecer en su ciudad, pero además con un proyecto con carreras y con formación atada al proyecto de su ciudad. Entonces, esta combinación realmente para mí es imbatible. El hecho de que lo siga movilizando el tema de la educación, me viene a la mente la pregunta relacionada con un artículo que vi publicado en la página web del diario Clarín que salió precisamente el lunes, que dice que existiría aparentemente una especie de interna por el manejo de la educación del país entre usted y el actual ministro Alejandro Finocchiaro, que fue su sucesor. No, no hay ninguna interna. No, no, Alejandro es un excelente ministro, le está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. Yo espero hacer un trabajo cercano al nivel que está haciendo como ministro, como senador por la provincia. Así que esa es mi preocupación, por eso estoy dedicado gran parte del tiempo a la provincia. Ahora los tengo que dejar muy rápido porque estoy comenzando la comisión de investigación de la ARA San Juan, que es un tema que toca mucho a la provincia porque la base de submarinos que está maravillada, había varios coprovincianos nuestros en el submarino. Así que la verdad que esa es mi preocupación. Obviamente trabajando codo a codo con Alejandro y con todo el equipo educativo porque hay leyes importantes como estamos presentando una red para crear el Instituto de Evaluación Educativa para que las personas a aprender se formalicen con un instituto independiente. O sea, hay cosas que además vamos a hacer desde el lugar que me toca como senador, pero creo que el rol que está tomando, que tiene el equipo educativo, hay que respetarlo y a mí me parece que se quiere meter una cuña donde no las hay. Trabajamos hace muchos años con Alejandro, así que nos conocemos bien. Recordemos que Esteban Bullrich, el senador nacional con quien estamos hablando, va a integrar esta comisión, mejor dicho, que se ha constituido, que es la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre, por supuesto, la desaparición, la búsqueda y las operaciones de rescate de el ARA San Juan. Esteban, ha sido un gusto enorme haber charlado con usted y esperemos poder repetirlo, para también ir teniendo un conocimiento, sobre todo esta cercanía que nos permita a veces de poder llegar a nuestros legisladores y poder hacer las consultas, como usted decía hace un rato, de poder trasladar lo que la comunidad tiene para preguntar muchas veces, ¿no? Danilo, estoy siempre a disposición, todos los días hago estas conversaciones, porque como digo, me sirve mucho para conocer las preocupaciones de cada ciudad, así que les agradezco a ustedes la oportunidad de poder a través de la radio hablar con todos los varaderenses y, bueno, y a disposición. Y seguramente a más en estas recorridas también iré a visitar a Fernanda, el equipo de todos ustedes. Un abrazo muy grande, Esteban, muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Ahí estaba la palabra del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Burrich, hablando con nosotros. Recordemos que además fue ministro de Educación de la Nación en los primeros años de gestión de gobierno de Mauricio Macri y con una posición muy tomada con relación a un tema que es hoy, el tema del día también, que es el paro docente.